TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Como presunto feminicida, buscan a expareja sentimental de mujer asesinada en Maceo. Labor en representación de víctimas estaría detrás del homicidio del líder de restitución de tierras, Emiro Sánchez. Reclaman por demora en la búsqueda en el caso de Alexis, joven de la Comuna 13 encontrado muerto en Boquerón. Detienen a presunto autor de robo de camión con más de 80 millones de pesos en electrodomésticos. Incendio acaba con el sueño de una nueva fábrica de estivas en San Antonio de Prado. Alerta por cercanía del fin de la vida útil de 23 rellenos sanitarios en Antioquia. Vecinos queman cadáver de un perro por malos olores. Autoridades recomiendan disposición adecuada en lugar de decisiones apresuradas. Liberan 3.000 tortuguillos para recuperar la especie en el Bajo Cauca. El puente del Corpus Christi sirvió para reabrir los dos carriles de la vía marinilla El Peñol. Habilitan dos nuevos puntos para renovación de licencias una semana antes del vencimiento masivo. A esta hora, Consejo de Medellín discute nuevamente transferencias de EPM. Con una encuesta, se definirá candidato único a la gobernación de la Coalición por Antioquia, hoy en nuestra Comidilla Política. Mañana es el Día Mundial del Donante de Sangre. Una buena oportunidad para salvar vidas. Y en deportes, empates sin goles en Barranca Bermeja. Nacional y Alianza no se hicieron daño. Todo se define en la última fecha. A Medellín no le alcanzó para defender el honor en casa. Cinco fechas sin ganar. El poderoso perdió el Clásico de Rojos contra la América en el Estadio Atanasio Girardot. De más a menos, cuadrangulares para el olvido del equipo dorado que volvió a perder. Y de postre, la oferta cultural con exposiciones que resaltan las mujeres en el arte y la afrocolombianidad.